Grupo Electro presenta ElectroGremio TV Amigos de ElectroGremio TV, volvemos a encontrarnos una vez más esta semana temas del sector eléctrico, Ricardo Efectivamente, tema del sector eléctrico, hoy uno muy importante con invitado en el piso que nos va a hablar de dos temas de actualidad vigentes y que nosotros insistimos aquí, uno es la seguridad eléctrica Exactamente, bueno, precisamente para esta fecha también estamos conmemorando el Día de la Seguridad Eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires Efectivamente Te lo contamos a la gente por qué Sí, lo vamos a charlar seguramente con el ingeniero Folinia el por qué, aunque muchos ya lo saben De acuerdo, mientras tanto, si ustedes nos acompañan vamos a la presentación de ElectroGremio TV Dale Bien Ricardo, y en ElectroGremio TV nunca estamos solos No, porque tenemos aquellas empresas que siempre nos acompañan y las presentamos así Comenzamos por Conextube La elección de los profesionales ABB Energía y productividad para un mundo mejor Exul Fabricamos confianza Electro Tucumán Todo lo que usted busca lo encuentra en Electro Tucumán Geluz Más de 40 años de experiencia en el rubro eléctrico argentino Industrias MH Haciendo posible nuestras conexiones Calop Desde hace más de 40 años instalado naturalmente en los hogares argentinos Taxa Tecnología Argentina en cintas Miel Equipos y tecnologías de redes de electricidad, de agua y de gas Acompañando los avances tecnológicos con los valores de siempre Y que dime Ricardo Que es la Cámara Argentina de Distribuidores de Materias Eléctricos de la República Argentina Bueno, Día de la Seguridad Eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires Tenemos que recordar este día antes de comenzar nuestro programa Sí, efectivamente pues se conmemora, se recuerda Porque es lo mismo en este caso Y se puso esta fecha Tras la muerte en aquella oportunidad del ingeniero Iaconis Que era el presidente de APSE La Asociación para la Promoción para la Seguridad Eléctrica Exactamente Era presidente, no solamente era presidente de APSE Sino, bueno Iaconis fue uno de los que Prácticamente organizó todo lo que era la parte de capacitación Del APSE cuando surgió la resolución 207 barra 95 Correcto Era una persona, digamos, con muchísima vocación de enseñar Y bueno, volcó toda su capacidad En estos temas que tenían que ver con la seguridad eléctrica Donde yo ya lo había conocido en el año, o sea, 1998 Era muy agradable dialogar con él Porque aparte era un docente de primera para explicar las cosas Conocía del tema Conocía del producto Porque también había asesorado muchas empresas en materia de producto Así que bueno, desde aquí le rendimos este homenaje a Alberto Y por supuesto, por carácter transitivo a la seguridad Efectivamente Bueno Y Vamos a presentar a nuestro invitado Claro, que es el ingeniero Foliña, Carlos Foliña, de Conextube De Conextube Que va a hablar precisamente de esto, también en honor a la fecha Y después va a hablar, por supuesto, de lo que ofrece Conextube en este 2018 Exactamente Va a quedar sorprendido Vamos a este pequeño corte Y ya estamos con Carlos Foliña Va a estar acá con Ricardo Muchas gracias Los seguimos acompañando en Electroremio TV Tenemos invitados en el piso, como lo hacemos siempre En este caso, un amigo de la casa también El ingeniero Carlos Foliña Gracias Carlos por estar aquí con nosotros De la firma Conextube Claro Donde tenemos la oportunidad de hablar Primero de otras cosas Después vamos a entrar en los productos de Conextube Que son tan variados y tanto tenemos para hablar Pero estamos fines de febrero, terminando este mes de febrero de 2018 Con una fecha muy particular Que te toca de cerca, de alguna manera Sí, bueno, esta semana nosotros estamos conmemorando Dos, digamos, hitos referidos a seguridad eléctrica Por un lado, el día de la seguridad eléctrica En la ciudad de Buenos Aires Que se instauró en conmemoración del fallecimiento del ingeniero Alberto Iaconi Un referente colega, referente muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la seguridad eléctrica Recuerdo, bueno, fue un destacado gerente de APSE A través de la cual obtuvimos, yo diría, la más grande experiencia de control de instalaciones Que se realizó en Argentina y por lo menos en América Latina Una experiencia que fue exportada, su concepto fue exportado No solo a varios países de América Latina, sino también a Europa Una experiencia a través de la cual la ingeniera Gerfino Fue nombrada presidenta de FISUEL La Federación Internacional para la Seguridad de Usuarios de Electricidad Realmente fueron 12 años de una experiencia extraordinaria Que tocó no solo y fundamentalmente a los usuarios de energía eléctrica Porque recibían una vivienda segura Bien segura De hecho, en 12 años y más de 100.000 viviendas auditadas por el APSE No hubo ningún accidente eléctrico en ese periodo Recordemos la sigla, la asociación para la seguridad eléctrica Para la promoción de la seguridad eléctrica Que hacía a través de un convenio con ENRE Un control, una fiscalización de instalaciones eléctricas Nuevas Nuevas en inmuebles a través de la resolución 207.95 del ENRE Y esta, digo, tocó muchos sectores de la sociedad El fundamental y principal es el usuario de energía eléctrica Entregándole una vivienda segura A quien le entregaba la vivienda segura Se le entregaba un instalador matriculado Habilitado también por el APSE Que en esos 10 años, digamos, también normativamente Porque las normas empezaron a vivir Las normas de instalaciones, la famosa reglamentación AEA Empezó a vivir, ya no era un órgano, un elemento que estaba muerto Tomó todo, tomó una dinámica diferente Todo tomó una dinámica muy, muy, muy diferente Y la técnica de fiscalización y registro fue ejemplar Tan ejemplar que, digamos, se ha exportado su concepto Bueno, eso se acabó Hoy estamos en otra etapa Lamentable en muchos sentidos Lamentable en muchos sentidos Porque toda esta experiencia En vez de enriquecer al resto de la población de nuestro país La ha empobrecido Salvo algunos sectores o algunas provincias Que están encarando el tema con seriedad Como la provincia de Salta, la provincia de Córdoba Con mucho esfuerzo particular, ¿no? Muchos esfuerzos particulares Pero bueno, la cuestión es que Falta mucho todavía Para que nuestras instalaciones Las instalaciones en nuestras viviendas Nuevas y existentes Recordemos que las instalaciones existentes A ver, si en la ciudad de Buenos Aires Hay 5 millones de usuarios Yo diría de los 5 millones de usuarios Debe haber 1.800.000 viviendas Que tienen hasta 30 años El resto tiene más de 30 años Correcto ¿Cuál es la situación de ellos? No lo sé No se sabe Lo que sé es que todos los días hay un incendio Eso es lo que sabemos ¿No? Y no son accidentes Porque el accidente es algo que se da por una accidentalidad Y hay otras que se da por deficiencias en las instalaciones Que no son seguras Y que no están controladas Nosotros en el APSE hemos hecho encuestas Y en las encuestas que hicimos en todo el país El 60% de los encuestados decían Que ellos se sentían seguros con su instalación eléctrica Después íbamos y pedíamos auditar la vivienda Para ver cómo estaba Y el 70% de las viviendas tenían por lo menos una falla de seguridad Por lo menos una En general más Es decir que eran viviendas no seguras En cualquier momento se podría producir un accidente Yo siempre digo en las charlas, en los cursos que damos Yo digo bendita electricidad Bendita electricidad Sí, sí, sí Porque es bastante benévola en el marco de donde a veces está instalada A eso te referís Bueno, y el otro hito es que esto fue posible También esta fuerte fiscalización de instalaciones Porque la Secretaría de Comercio de la Nación Promulgó en el año 98 La resolución 92-98 De seguridad de productos y materiales eléctricos Que forman parte o se conectan a una instalación eléctrica Bueno, este fue otro hito que revolucionó No solo la vida de los usuarios Porque vamos y compramos un producto que tiene un sello Como el que vemos atrás De seguridad Un sello de seguridad Y sabemos que ese producto está certificado Tiene una certificación de seguridad El producto para ser comercializado Ha atravesado muchas circunstancias Que a través de las cuales el Estado Nacional Que es el que autoriza a comercializar el producto con ese sello Está diciendo que este producto es seguro Claro Entonces son 20 años Son 20 años en los que hemos tenido que crear laboratorios Que no había Hemos tenido que crear organismos de certificación Que no había Hemos tenido que adaptar nuestras empresas A sistemas de gestión de calidad Cambiar la pauta cultural de la gente Decirle que se modificaban cosas Muchas cosas sucedieron en estos 20 años También se generó Cuando vos generás una directiva de estas características Y no hay fiscalización en el mercado Entonces se crea una gran competencia desleal Que hoy encontramos en el mercado Productos certificados Productos sin certificación Con disparidades Calidad obviamente Y precios notables De seguridad ni hablar No, no, precios De calidad, performance, seguridad No hablamos Pero si cumplen la misma función Entonces cumpliendo la misma función Uno está a mitad de precio Está pasando en este momento Está pasando con los cables Desastre lo que está pasando Con los conductores eléctricos Pero así pasa con todo Es lamentable Que el Estado Nacional En estos 20 años No haya tomado por También Como un elemento fundamental La fiscalización En el mercado De los productos que se comercializan Bueno, vos sabés que Para medio de cerrar el bloque Desde Electroremio TV En estos 20 También Más de 20 años de existencia Uno de los sitios fundamentales O que está marcado Como un tópico fundamental Con todos los actores Que pasan por el programa Es la seguridad eléctrica ¿No? ¿No? Y ustedes como Como autores principales También Este Comunicando Lo que se debe comunicar A mí me gustaría presentarte Hoy Referido a seguridad eléctrica Justamente Sí Aparatos de protección Todas las nuevas familias Que vamos a incorporar Dale Y tableros de conexión De alta seguridad ¿Me lo dejás para el segundo bloque? Ya que me lo presentaste ¿Cómo no? Bueno, está bien Ya venimos enseguida Estamos con el ingeniero Carlos Poliña De Conextube Ya volvemos Es hora que lo sepas En Iram Trabajamos por las normas Que te protegen Día a día Todos los productos O servicios Certificados Por nuestros especialistas Son garantía de calidad Busca nuestro sello Estamos muy cerca tuyo Cuidando tu seguridad Y la de tu familia Ya lo sabés Si ves el sello Iram Es de confianza Segundo bloque Con el ingeniero Carlos Poliña De Conextube Carlos, habíamos dejado Algo en este bloque Para hablar de los productos A comienzo de año En realidad El comienzo del año En la Argentina Para este año Tenemos varias novedades Muchas de ellas Ya las presentamos En la Biel El año pasado A partir de marzo De este año Empezamos la comercialización Y queríamos de alguna manera Sí, mostrar Presentarlo 6.000 Amperes De poder de ruptura Que se suma De poder de ruptura Para todas las aplicaciones Que así lo requieran Esto también Disculpen Disculpen que te interrumpa Sé que querés avanzar Pero el mercado Es lo que va requiriendo Y ustedes van cumpliendo Con ese requerimiento Desde luego Vamos cumpliendo El mercado más Digamos Importante Está en los 4.500 Amperes De poder de ruptura Y el original Y el original De 3.000 Amperes De poder de ruptura Este Que poco a poco Está mutando A 4.500 Bien Bien También hemos incorporado Para aquellas aplicaciones Que requieren Una corriente nominal mayor Esta familia Las XTA10 De hasta 125 Amperes De corriente nominal 80, 100, 125 Amperes De corriente nominal En versiones Bi y tetrapolares Este Esta sí Fabricada De acuerdo A la IS 6947 Con un poder De ruptura De 10 Kilo Amperes Un poder de ruptura Importante Para las aplicaciones En donde Necesitamos corrientes Más altas Que 63 Amperes De corriente nominal Bien Entonces Las nuevas Protecciones termomagnéticas Este Para Múltiples usos A esto le agregamos Lo que va en consonancia Siempre Que es la protección diferencial Protección contra contactos indirectos Protecciones diferenciales Estamos Hablando de seguridad En el primer bloque Hablando de seguridad Estamos incrementando Aumentando Nuestra familia CXTD A 100 Amperes Estamos llegando Hasta 100 Amperes 63 80 y 100 Amperes En clases A y AC Características Con muchas sensibilidades Con muchas sensibilidades Desde 10 miliamperes De sensibilidad Como es este caso Un diferencial bipolar De 10 Amperes Y 10 miliamperes De sensibilidad Que se usa en locales húmedos 30 miliamperes Que es el tradicional Nuestro 100 300 Y 500 miliamperes Es decir Hoy tenemos Este tipo de protecciones diferenciales Para todas las sensibilidades En función de los proyectos Que se realizan Y aquí Esto es en cuanto a protecciones eléctricas Tradicionales Para protección de De inmuebles Y protección de personas Este Después tenemos Empezamos con una nueva línea De protección de motores A los cuales llamamos guardamotores Guardamotores magnetotérmicos Es decir Protección térmica y magnética Similar a las termomagnéticas Que tenemos acá Arranca y protección de motores Pero con una curva de disparo Adaptada al motor Ah, bien Con otra característica Que es que nosotros podemos regular Es decir Con este disco Ajustamos la corriente de regulación A la potencia del motor Al consumo exacto De ese motor Y que dispara en el momento Que uno lo desee En este caso Es el producto característico Para hacer un comando manual De motores Que asociado a un contactor Se puede hacer un comando automático De dos productos Guardamotor magnetotérmico Donde tenemos la protección Donde tenemos la protección Y el comando manual Y el comando automático Con el contactor Este producto Admite también Contactos auxiliares Bobina de cero tensión Bobina de disparo Contacto de disparo por alarma Es un producto muy completo Para integrarlo A un circuito de distribución Común Donde estamos haciendo Un comando manual de motores O un comando automático Sí Aquí lo tenemos Al mismo producto Sin los elementos auxiliares Correcto También Con esto llegamos Hasta 32 amperes Desde 0,1 amperes A 32 amperes Y aquí El hermanito mayor CXT CXTJ2 Con este Llegamos Desde 25 Hasta 80 amperes De corriente nominal Ehm Todo esto A partir de marzo Del año De este año De este año A partir del próximo mes Este Así que Finalmente Yo quería agregarles Todos estos Fíjense Productos de Seguridad Sí Protecciones Eléctricas Para motores Instalaciones Y personas Bien Pero también Hemos incorporado En cuanto a equipamientos De baja tensión Las familias Conextab Las familias Conextab Conextab Permiso Sí A ver Señor director Disculpe si Me voy de Él lo adopta De foco Marcus Nuestro director Marcus Disculpe señor Marcus Pero mira esto Estos son Una familia De tableros Para conexiones Eléctricas Mirá Si mirá la pantalla Se ve bien Para que puedas indicar Ahí está Una familia De tableros Para conexiones Eléctricas En varias versiones Primero En cuanto a su corriente Nominal 32 y 63 amper En cuanto a versiones Versiones para aplicar Sobre pared Versiones Versiones para fijar A poste Por ejemplo Como esta En obra de infraestructura Siempre vemos que están estos Agarrados a un poste Este Para ser conectados A través de una A través de una Ficha móvil En este caso De un toma móvil Que trae la energía Este En este caso Tenemos Dos Tomas De 16 amper Uno trifásico Uno monofásico Y dos tomas monofásicos Norma argentina Dos tomas argentinos Monofásicos Las protecciones Correspondientes Con Con una tapa Que Con estos tornillos Podemos proveerle Un grado de protección Y P67 Muy alto Y lo más importante Un botón de parada De emergencia Generalmente En las obras Suceden cosas Suceden eventos Imponderables Y a veces Es necesario Rápidamente Cortar Liberar el circuito Entonces Un golpe Lo podemos sacar Aquí tenemos En este caso Un ejemplo También Estos dos son De 32 amper Tal vez En una pantalla En una imagen Que trajimos Podemos ver Otro más De 63 amper De corriente nominal En este caso Tenemos uno Montado sobre Un bastidor Que lo podemos Trasladar Como ven Lo puedo levantar Yo Lo puede levantar Cualquiera Con un cable De 5 metros 5 metros de cable Con una ficha Una ficha De 16 amper También Y la configuración Es similar a esta En este caso Dos tomas Uno trifásico Uno monofásico De 16 Tomas industriales De 16 amper Y dos tomas monofásicos Con sus correspondientes Protecciones En este caso Ven las manetas De las protecciones Maneta roja Maneta roja Es la línea Tradicional nuestra Los interruptores Termomagnéticos De 4500 amper De poder de ruptura Ahora Lo que estamos Incorporando Son estos Los de 6000 Amper de poder de ruptura Pero que bueno Que está esto Porque no se deja Nada libero al azar La seguridad es completa Y es una instalación móvil Que te resuelve Un problema En obra Por ejemplo ¿No? Tal cual Las ART Están insistiendo Mucho En este tipo De producto Acá tenemos El disparo De emergencia De este producto Debería ser exigencia También De alguna manera También Para imponer Más seguridad En todo caso Bueno Esto es lo que A partir de Esto ya está En el mercado Esto está En el mercado Ya Y esto A partir de marzo Te agradecemos Por tu compañía Por tu Cada cosa Que nos traes Nos deja una enseñanza A nosotros Y a aquellos Que nos siguen Del otro lado Y nos reencontramos En cualquier momento ¿Te parece? Bueno Muchas gracias Hasta la próxima Y que tengan Una buena experiencia Con nuestros productos Así habló la gente De Conectube Gracias Jardito Muy amable Lo seguimos acompañando En ElectroGremio TV Buen material Ricardo ¿Resumen de la nota? Sí Un resumen Donde hablamos Del primer término De lo que fue El recordatorio De Alberto Iaconi De la seguridad eléctrica De las bondades De la electricidad En la Argentina Y lo que se debe hacer Y lo que se sigue haciendo Y lo que hay Seguir haciendo En materia de seguridad Y por supuesto También En el segundo bloque Lo que hablábamos Con la oferta Que tiene Conectube En materia de seguridad De lo que ellos ofrecen Y este 2018 El mercado Como se expande Para ellos Porque el mercado Se los pide También ellos lo ofrecen Exactamente Bueno Y cerrando el tema Este de la seguridad eléctrica No olvidarnos De Alberto El ingeniero Alberto Pérez Que fue El primer presidente De ACEL La asociación civil De la seguridad eléctrica Y que bueno Dentro de esa entidad Prácticamente también Alberto Iaconi Fue un jugador Muy muy importante Bueno muy bien El recuerdo Y lo hecho está Vamos a las empresas Que nos acompañan Comenzamos por Conectube La elección de los profesionales ABB Energía y productividad Para un mundo mejor Exul Fabricamos confianza Electro Tucumán Todo lo que usted busca Lo encuentra en Electro Tucumán Geluz Más de 40 años De experiencia En el rubro eléctrico argentino Industrias MH Haciendo posible Nuestras conexiones Calop Desde hace más de 40 años Instalado naturalmente En los hogares argentinos Taxa Tecnología argentina en cintas Miel Equipos y tecnologías De redes de electricidad De agua y de gas Acompañando Los avances tecnológicos Con los valores de siempre Y Cadime Que es la Cámara Argentina De distribuidores De materias eléctricos De la República Argentina Bien Damas y caballeros Termina el mejor programa De seguridad eléctrica Y de Del sector eléctrico Del sector eléctrico Somos el único parte ¿No? Pero no por eso Somos los mejores Somos Damas y caballeros Termina el mejor programa De seguridad eléctrica Y de Del sector eléctrico Del sector eléctrico Somos eléctrico Somos el único parte Pero no por eso Somos los mejores Somos mejores Porque trabajamos Todos los días Para ser mejor Exactamente Aquellos que nos siguen Por Twitter A través de ElectroGremio TV En particular Yo también Constantemente Son los seguidores Que se suman No solo de la Argentina Sino también del exterior Lo cual agradecemos Y también respondemos Cada uno De los Bueno Mensajes que nos envían Y también De algunos Podcasts Como así se dice Que vamos Como anticipo De lo que es el programa Bueno Desde ElectroGremio TV Tratamos de hacer las cosas bien No siempre nos sale Las próximas semanas Volvemos a intentarlo Nos reencontramos Dentro de 7 días Así es Y hasta la próxima Tenga paciencia Nos vemos ¡Gracias!